Toma, ja, no, hijo de las Hey, muy buenas, soy mi gente, estamos en Rikable ¿Con quién me tocó contra Malhazard? Mal, siempre lo digo mal, ¿no? Malhazard Mal No Fizz no me toca, por eso Yo sí lo toca Yo sí lo toca Al final tenga la habilidad de estar saltando como rana ¿Quién? Fizz Pero es una rana Hay un problema El aire del micrófono está llegando Lo pondré aquí y lo pondré más bajito Ahí está Es una rana, ¿qué es? ¿Y qué es un renacuajo? ¿Qué es eso? Es una rana No, los renacuajos tienen cola ¿Qué vas a revisar debajo de la capa? A ver, déjame ver ¡Quédate quieto! Podremos hacerlo Por Dios, ¿te quedas quieto, no? No, no me queda quieto No me quiere dejar pegar Gracias ¿Quién va a querer dejar pegar? ¿Quién va a querer dejar pegar? ¿Quién va a querer dejar pegar? Gracias ¿Quién? Yo lo dejé con... Nada de vida ¿Con re aquí encontrarme? ¿En serio? Fallé las dos Ya te puedo decir ¿Es hora? ¿De qué? ¿Barón de qué? Ah, el barón ¡No, no, no! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es que yo estoy solo Yo no estoy... ¿En serio? ¿Me lo esquivó? Mira Me cago en la lanza Ayúdame, mor de cabeza No podemos ir a barón Están llenos A ver, están perdidos Cierto La batería de tu computadora ¿Ya no sirve? Sí Pero pues no ha cargado nada Racha sangre ¿Quién? ¿De quién? Ahora di De la única ¿Quién a vos? Te está metiendo en las dos Las dos AD Ya, pero igual te pego Oh, ni dale Ni dale Le quita muchísimo Cura A ver, yo me voy de aquí Entonces, ¿por qué tiene asistencia? ¿Cómo soy tan pro? Asesinato doble Para que vean cómo juego Es que justo cuando Yo empiezo a darle cámara a esto ¡Pum! Soy un pro Deja de hablar Yo no pensé Pero es que no quería robarle la muerte a Timo Pero como me di cuenta Que ya no lo alcanzaba Timo alcanza a todo el mundo Es como Ekarin ¿Con qué lo va a alcanzar? ¿Con dardos? Genio Timo es el más rápido Sí tiene poder ¿Qué crees que ni siquiera con Cabo? Tiene un poder que lo hace rápido Ok Te sigo, Camilo Te sigo yo Ya, ya, ya vamos todos por mí Acabemos esto ya ¿Dónde estoy yo? Ah, es que yo Yo todavía no he llegado Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Mira por qué tengo azul y rojo Se los quité aquí A la de romperle la madre Eh, todos a Contra manja O sea ¿Puedes darle con ulti De una vez ahí lo pelamos? Yo también tengo harto alcance, viejo Uy ¡Qué hijo! ¡Me lo robaste en cámara! No Yo lo ataqué Yo le inicié bajando Yo también Pero yo le di La vaina esta Cuando estaba en dorado Todavía Es que Me enlaqué Camilo Pensé que ya le había caído Hace ratos Ahí me fuera podido Cargar a Marsaharia Y a tropero Yo no quise utilizar la ulti Porque yo no quiero No quería que me pasara Lo de la ultima vez Lo de la ultima vez Antes de yo caer Me mataron Antes de yo caer ¿Cómo te comentaron antes de caer? Es que Generalmente uno hace esto Se acerca a Torreta Y hace la ulti Desde la Torreta Ajá Todavía no le veo Cómo lo mataron Antes de caer Lo mataron ¿Dónde están? ¿Vamos a ir mid? ¿O qué están haciendo? ¡Vamos! ¡Miercoles! ¿Qué pasó? Pensé que iba a matar Aquí en Ravio Contra Shibana No puedo sola ¿No? Solo No Contra Shibana Es imposible que pueda sola Si tiene como 3000 de vida Tiene 3000 de vida Pero yo pude solo Lo cual quitas mucho Y muy rápido Yo quito mucho Muy lento Y ella quitaba Esta Shibana no lo sabe usar La Shibana Alguien que se puede utilizar A Shibana Es bestiar Está fidea del todo No mentira Le va a ganar Vimo Eso Yo dije Vimo ¿Quién es Vimo? Pero utilizaron la ulti ¿Qué no le hiciste algo? Porque Shibana Tiene mucha vida Todavía está con 1000 Aquí la mate Ay no le pegué Ahí puedes utilizarla Hasta el final No tiene 800 Esto quita 560 No te valió 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 No me mató Mark Kipler Mark Kipler No es cierto Ah ya Yo él ya estaba pensando ¿Cómo? ¿Malhazard? ¿Por qué dije Mark Kipler? Eh No te valió tanto a esa vieja Más que a Maestro G Ah Ni dala Ni dala Si es que ni dala Vamos Con esa lanza es topé Quita mucho Es que es injusto lo que quita Déjamelo de allá Ajá Ya esto es 17 ¿Quién? Camilo Necesito regar Qué rápido Vamos a ayudar a Timon Timon está muerto Tengo vida Y yo te Yo no estoy vivo Qué risa La madre La madre Sí ¿Qué pasó? Lo de Whitey 9 Ajá Ah procura rápido Eh Mata Mata Si vos llegas por aquí Ya ya esperate Esa vieja está pegando más de lo que yo 300 de año Y tiene 1800 de vida Pero igual ¿Dónde está? Y además tenía sed en mis ataques ¿Tienes ward? ¿Dónde está? Está en el bosque Aquí estamos en medio Los dos ¿No está aquí ya? Voy Pues vamos Ahí Ah Queen ya subió ¿Qué? Sí, sí Queen está en Top Top Pero está arriba Pues supongo Metámonos por aquí Camilo Por aquí lo encontramos ¿Van a matar a Queen? ¿Cómo ve como el de Kaisers? No, es que acá hay más Ayúden Bueno, si les falta Yo les quito la Yo les quito la Me dije ¿Ah? Les dije que encontraríamos A Queen Sí, sí Ahora ayuden aquí Voy a matar a Maldek Eh, pero ¿por qué yo nunca? Ahora ¡Ve este man! Deja de ¡Oh! Me encanta Ah, adoro eso ¿Qué? ¿Humillarme en cámara? Sí ¿Quién? Pégale Una sola vez Pégale Malhazard Ay, vida Vamos a perder el tiempo Recordándome el nombre Se va a morir Este man es más tonto Vamos a destruir Torreta lo más que se pueda Camilo ¡Vila! Pinche Timo Ah, claro ¿Ves lo que se siente? No, el chiste es que Todos ellos Quitan mucho Y yo se los robé al final En cambio Tú simplemente Estabas esperándolos No, no, no Yo le pegué Le pegué Pues usted soy Ah Entonces Esperamos Adiós ¿Podemos ir contra la torreta? ¿Pero por qué se van? Porque mira dónde están los enemigos No, no Es que no los veo Son amigos Están ocultos Todos están al lado de la torreta ¿Qué va? ¿Vas a hacer lo mismo? Así nadie nos da Par mía, par mía No tengo que Estás como support Support No support Si lo vas a decir en inglés Dile y si no dilo en español Pero no lo digas en Spanish La verdad es support La verdad es support No O es soporte O es support No digas support Que es spam en inglés Cosa que Camilo hace Bueno ¿Van a ayudar contra Queen? Contra horrible XD ¡No! 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 No voy a... romper top Dios Ehh... Van a matar a Shyvana Digo... Y el ADN me cae acá Camilo, llegas Eh... ¿Dónde? Hasta allá Arriba Top ¿Adónde? ¿Adónde? ¿Qué? ¿Corre, ¿Qué? Pero están todos allá, voy a ayudar No, espérate, ¿dónde estás vos, Caraccio? Pon un ward Te rodearon Sí, tenía bueno Sí, ya, lo matan ¿Puedo transportarme una seta de timo? No, están todos aquí, ¿dónde está Camilo? Se fue corriendo, pues ya Es que están los cuatro ahí Tengo una puntería Todos ahí, para hacerme una triple y no tengo No, no, me va a cazar Oh, se manquita mucho Pero mucho ¿Cómo? Se me caen más de dos o tres ¿Y me llegan a stunear? Es que todos stunean Si nadie me mire, que nadie me mire, que nadie me mire ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿Y quién te cae todavía? ¡No, no! ¡Ay, qué estupido! ¡Uy, qué estupido! Sí, te cachetearon ¡Te cachetearon! ¡Te cachetearon! ¡Ah, como se diga! Te cachetearon Rayito de luz Rayito de luz Rayito de luz Rayito de luz ¿Qué escebax? ¿Ves? Ni Dale ¿Quién? ¿Quién? ¿Ni Dale? Como una vacita Harto ¿Tiene un sombrero Y un reloj? Tiene felicidad de ataque Tiene dos sanguinarios ¿Quién? Y a nadie le pego, no? Es que me haría raro donde a nadie le pegue Cuidado, nadie viene a ayudar, están nuestros aquí, están muertos ¿Vas a hacer Balrog? O como sea que se diga Retirate, se fueron por ti El poder no está en mi vocabulario ¡Que te largues de ahí! Pero puedes ir, puedes meterte una vez, no te van a llegar ¿Qué estás en mi línea? Te metiendo pelotudo, si nadie me envía pues... Te van a dejar el camino correcto Pero es que no hay nadie ¿Van a seguir? No Me encanta que los planes salgan bien ¿Que te vayas o que... Te cuides un momentico No dejense de a mi ¿Por qué? Yo no creo... bueno, sí vale, no me olvidé Fy se fue Podemos hacerlo No les aviso Volvió Volvió con un sombrero Tienes que me da una rabia Ah, y aparte mete vida ¿Por qué no le quito nada? ¿Por qué no le quito nada? Me estresa meterle todo y no quita nada No, no, no Soy nivel 7 y no tengo ni una baria necesaria ¿En serio? ¿Tienes que pararte solo para...? No, lo malo es que Con ese poder de pararse en ese palito Y que le pase todo por los huevos Cuando estáis subido No puedes esquivar la chispa final ¿Qué se siente ese tener jungla? Me encanta que los planes salgan bien Tienes la idea de que te quedes aquí un ratito No, no tengo mano No, no Soy nivel 6 ¿Pero? 6 Yo voy 8 Diana También K.L. cuida ¿Quién hablas? Me lo cae de una vez con el de Déjalo, déjalo ¡Quítale vida! ¡Ah, no lo pegué! ¡Ah, qué estresante! ¡Ah, es que no tengo manada! Yo me fui a curar y al final no acusé nada ¡Dijo, pero fue así! ¡Dentro matarlo! ¡Ay, no, pues! Tengo que ayudarle y se queja Pues no Ahora los mate Mira, ellos también tienen jungla Jax También en nivel 6 Así que los jungla tienen que ser en nivel 6 Cuando los gente en nivel 8 Ya lo sabes No te lo querías ¿Qué? Es fácil, hay un mapita abajo ¿Lo ves? Bueno, si vas a defender Es a defender No a fidear Es cierto Tienes muy Poca armadura Por no decir nada Eso, se lo comió él solo Metir al tiburón Y él cae en él Ojalá le quitara vida Sería más realista No porque sea él El tiburón no le mete los dientes Que sí Que sí El palito, ¿no? El palito ¡Uf! ¿Cómo se hace pescado? ¿Alguien quiere ser mid? Quiero matar Así nunca lo voy a matar Ni él me va a matar ¿Sí? Bueno, yo voy contra Atrox ¿Tienes para teletransportarte? Pero no dejes mid solo todavía Pues traete ¿Tú tienes solo a teletransportarte? Y quedan bonitas No pierdan la esperanza Yo no lo dejé solo Tan atacando los dos súbditos Apenas ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Desclarazo! ¡Aaah! ¡Pit! ¿Qué pedo era ahí? Bonita así ¡No! ¡Qué porquería! ¡Uf! ¡Qué rabia! No, 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 no No, 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 no ¡No! Pero vos estás en mí y no me avistas que Fizz vino No ¡Eh! Así como no me va a matar Ay, si comete la torreta Hace algo por la causa Pues puedes contrasear, Fizz Toma Toma por los dos ¿Y el jungla dónde está? Ayudando a nadie Nos dejó morir a los dos el jungla Es claro que sí Tienes el poder más jungler de todos Ir a donde sea Y caerles, así que No, no, no me des excusas Ya te di Razones 465 665 ¿Puedes ayudarme a matar a Atrox? ¿Podés? ¿Podés? Siquiera eso, ¿podés? No me la robé Ya, matalo ¡Mátalo! Sálgale 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 Este ¿En serio? Creí que era un cuento de hadas ¿Lo estuneas con eso? Es que eso demora Puf, ya estaba en la casa Puf, que le... En serio Estaba en casa No te le tires cuando esté ahí Tirale más lejos Y se demora media hora en llegar Está muy le... Ay Qué ordinario Tenías como 20 Y ese Kyle te está diciendo Que no haces nada Perder no está en mi vocabulario Qué porquería Sabes que es bajar, ¿no? Ayúdame Dijo Christian que me ayudaras en top Hazle caso a Christian Christian sabe No, me mata, me mata Uf ¿Qué? Con 30 de vida Ah ¿Puedes atacarlo? Mata Mátalo, mátalo, mátalo ¿En serio? Ah ¿Lo mató un súbito? Sí Atrox, no te rías No te rías Llevo 1-3 Es la porquería más grande de cámara Que he hecho ¿Por qué Diana siempre es el segundo jugador? Más puta Matar más rápido de lo que nos matan ¡Háganle! ¡Gracias! ¡Háganle! Esta Queen está demasiado ¿Quién? Queen ¿Qué está demasiado? Que prácticamente é... ¿Queen? ¿Ya? ¿Perdimos? ¿Qué triste? Bueno, adiós